Los cuerpos de dos hombres fueron encontrados con disparos dentro de una camioneta Honda abandonada en la carretera Panamericana en Apacio del Alto rumbo a Querétaro. Se reportó cerca de las 3 de la tarde sobre dos personas sin vida dentro de una camioneta. Al lugar llegaron elementos preventivos, quienes además encontraron que la camioneta no contaba con placas. La zona fue acordonada y después se dio aviso al Ministerio Público. Más tarde, los cuerpos fueron levantados por la CEMEFO. Más tarde, los cuerpos fueron levantados por la CEMEFO.